Vamos a hablar de la economía argentina con Camila Dolabjian. Atención porque cambiaron las condiciones para acceder a ciertos dólares. Sí, así es, Pablo. Estamos hablando de los dólares financieros, el dólar MEP y el dólar CCL, que son los que se compran a través de bonos, ¿no? La compra-venta de bonos, pero en algunas plataformas ya está totalmente automatizado, con lo cual los clientes los conocen como, claro, exactamente, los bancos. Algunas, Alex, ya lo tienen totalmente automatizado. El punto es cómo impacta en quién compra, digamos. Y acá hay dos restricciones. La primera tiene que ver con que si los inversores o los ahorristas están apalancados en lo que se llama cauciones, no pueden acceder a dólar MEP y CCL. ¿Qué significa esto? No pueden tomar préstamos a plazo fijo en el mercado financiero, eso vendría a ser como la traducción de una caución, para poder comprar dólares. Es decir, tienen que comprar sus dólares con el dinero que tienen disponible, sin este tipo de préstamos. Esa es la primera restricción. Tampoco pueden tener pases, que esto es menos frecuente, pero también es importante mencionarlo. Y por otra parte, las sociedades de bolsa no pueden comprar más bonos de los que venden. El resumen del impacto de estas restricciones es que van a pasar dos cosas. A ver. Por un lado, es el revival, el renacimiento de dos nuevos tipos de dólar, que son los dólares Cenebi. ¿Qué significa esto? Son el CCL y el MEP que cotizan, digamos, fuera de la pantalla. Porque claro, este tipo de, por ejemplo, las sociedades de bolsa que quieren comprar... Como un mercado paralelo del paralelo, ¿no? Exacto. Por lo que se genera, y esto va a complicar un poco las cosas, pero ahora lo voy a explicar, por lo que se genera la brecha de la brecha, ¿no? Hoy en día tenés una brecha entre el dólar oficial y los dólares financieros o el dólar blue. Ahora también se va a generar una suerte de brecha entre los dólares financieros, entre el CCL y el MEP, que nosotros vemos en pantalla y que comunicamos usualmente aquí. Y, por otra parte, el CCL y el MEP, que se cotizan detrás de la ventanilla, ¿no? O sea, que yo voy y te digo, Pablo, yo quiero comprar tu bono, ¿me lo vendés? ¿Sí? ¿A cuánto? Bueno, eso es nuestra operación, que no es ilegal para nada. Pero otra cosa es lo que ya se gestiona, digamos, a través del mercado de la bolsa de valores. Bueno, eso es una operación ya, lo que nosotros vemos como CCL y MEP. Así que, nacimiento de dos dólares nuevos, que en realidad ya habían sido utilizados en 2021 cuando Martín Guzmán impuso restricciones similares a las que se impusieron ayer o que van a entrar en vigencia hoy. Y, por otra parte, el impacto en el dólar blue. Esta es una gran interrogante. Atención con este tema. Atención. ¿Qué va a pasar hoy con el dólar? Exacto, Pablo. Mirá, ayer vi a la biblioteca más dividida de lo normal. Hablamos con muchos economistas y apuntaban dos posibles efectos. Algunos dicen, no va a tener impacto porque quienes compraban con cauciones, por ejemplo, es dinero en blanco, con lo cual no vas a sacar ese dinero blanco para ir a comprar dólar blue. Con lo cual no debería haber mayor demanda volcada, digamos, al dólar blue. Pero, por otra parte, está el ruido económico, está el ruido de mayores restricciones y las expectativas que eso genera. Y también, por otra parte, empiezan a cotizar estos dos dólares CCL y MEP paralelos. O sea, dólares financieros paralelos que suelen seguir, el blue suele seguir los detrás o los dólares financieros detrás del blue y hay una correlación entre ellos. Entonces, si estos dos dólares nuevos, el revival de estos dos dólares nuevos, de repente sube mucho porque la demanda se vuelca hacia allí, podría arrastrar al dólar blue también. Con lo cual... Con lo cual no sabemos exactamente qué va a pasar en el día de hoy, Pablo. Con lo cual, para que un periodista diga que no sabe qué va a pasar, y que efectivamente puede ocurrir eso, puede caer para un lado o para el otro. Por suerte, a partir de las 10 y media, 11, lo vamos a empezar a resolver. Exactamente.